¿Qué es supo mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a sacar pues un Spish o por lo menos conocer un poco de quién es Ductrio, cómo funciona, cómo van sus habilidades y si por ahora lo recomiendo o no lo recomiendo porque creo que va a ser de los primeros Pokémon que yo realmente creo que no recomendaría. Bien, y es que Ductrio es nuevo y ha salido para el nuevo mapa de las ruinas y aparte pues ya saben que es velocista, que tiene unas habilidades muy especiales que vamos a ir viendo desglosando poco a poco y obviamente pues en este gameplay completo. Y de paso me ha costado bastante poder jugar en Ranked porque llegan estos tipos de jugadores que si no sacan a Ductrio o si no agarran a los Pokémon nuevos pues se dedican a trollear porque obviamente no le importan pues las partidas, obviamente no son sus cuentas principales y a ellos no les gusta o pues simplemente dicen ¿para qué voy a jugar si no voy a usar el Pokémon que realmente hay que usar? Entonces pues nada, de aquí empezamos a desglosar y bueno para que sepan que estos tipos de trolleos también me pasan. Bien, habilidad pasiva y es que Ductrio le permiten hacer anotaciones por fracciones, a diferencia de los demás Pokémon que hacen una sola anotación y tienen que esperar que cargue, Ductrio va a poder cargar, hacer anotaciones por fracciones. A ver, aquí tengo 19 puntos, a poco me sale una barra de 3, anoté 6, anoté 4, anoté 3, 2 y 2 y por último me falta 1 y tengo 6 cargas, 6 cargas super importantes para el ítem de las pesas y así tener un poco más de ataque desde muy temprano inicio de batalla. Bien, los dos ataques, no sé, más normales que están desde el inicio de la partida está pues ataque rápido que es el que acabamos de ver y también tenemos entonces picotazo. Vamos a ver, ambos te sirven para atravesar la pared desde el inicio, vamos a ver aquí, lo puedo mostrar. Tanana, nanana, oh, 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 bien, vamos a mostrar con ataque rápido y no paro que se fue, picotazo y ataque rápido, bien. Como pueden ver, podemos atravesar la pared con ambos ataques que van desde el inicio, o sea, desde el nivel 0. Y es hora de sacar las cartas prohibidas como hacía Yu-Gi-Oh! y ahora sí somos nivel 15 mágicamente en el nivel, en el minuto 9. Bien, y esta es la mejor combinación que yo considero para Doctrio hasta el momento, recuerden que estamos en una beta y todo puede cambiar. Bien, entonces vamos a jugar con patada de asalto, como puedes ver, aturde al rival y por otro lado con picotaladro que al estar cargado a la barra de movimiento va a poder empujar al rival. Si la barra de movimiento o la barrita, la barra de azuleza, la barrita de velocidad que ves ahí, no está cargada, picotaladro no va a empujar a nadie, simplemente va a golpear y pues obviamente se va a curar dependiendo de los causas de daño. Bien, entonces, ¿cómo sería el set? Sería, ok, bien, vamos a cargar el indicador de velocidad, hacemos patada de asalto, bien, 1400, picotaladro y tenemos un total de 3958, sin haber tenido ninguna carga de la PC, o sea, que estaría bastante brutal, sin embargo, hay ciertas cositas que no me gustan por ahora, este es el mejor set de movimientos. Y aprovechando que ya tengo el movimiento night, vamos a ver el rango increíble de distancia donde podemos atacar con este movimiento night, es brutal, yo creo que se parece el de Dragonite y tiene mucho, pero mucho rango de movimiento. Y básicamente es colocar un punto donde tú quieras atacar y Doctrio va a ir directamente y todo lo que esté a su paso lo va a noquear, sin embargo, no causamos mucho daño con este movimiento night. De hecho, lo he hecho y solamente marco 2000, creo, 2060, teniendo todas las medallas de oro, teniendo los ítems maxeados, entonces, a nivel 15, así que, pues nada, la verdad es que el movimiento night más que todo es para robar, más para robar, más que para batalla como tal, pero bueno. Poder de Ricalco, yo te invoco, subí de nivel a nivel 15. Bien, vamos a usar el otro set de movimientos y en este caso va a ser Tri Attack, que yo pensé que iba a tener un poco más de daño, y por otro lado, Agilidad, que viene siendo como la de Cinderade o Cinderade. Bien, nada, mientras tengamos la barra de velocidad cargada, nuestro Tri Attack van a ser ráfagas de los tres ataques que lanza Doctrio, y por otro lado, pues la Agilidad es simplemente cargar la barra de movimientos al máximo de golpe, y aparte tener cierto nivel de velocidad extra por un corto periodo de tiempo. Entonces, si tenemos la barrita azul cargada, como puedes ver, el ítem de Tri Attack cambia, y si no tengo la barrita cargada, pues Tri Attack va a cambiar, que es como una garra que te lanza. Entonces, ya sabes, si quieres atacar a distancia, pues tienes que tener la barra cargada, y si no, entonces, pues atacas cuerpo a cuerpo con esa tripleta de garras. Bien, entonces, nada, es bastante sencillo, sin embargo voy a mostrarte solamente el daño que causa. Bien, vamos a activar Agilidad, Tri Attack, Tri Attack nuevamente, ok, se puede tener un máximo de dos cargas de Tri Attack, y como puedes ver, pegamos, creo que 4.000, si no me equivoco. Y, a diferencia del otro set de movimientos que pegamos 13.000, acá estamos pegando, en este estamos pegando, pues, 4.000 creo, si no me equivoco. Y, la verdad es que no, no, no hacemos tantos años, y de hecho, haciendo una y otra vez cargas, solamente hacemos 3.000, 4.000 puntos. Ya lo he atacado varias veces, en cambio con el otro, pues, en el primer set de movimientos es bastante brutal, por ende, el otro set me parece mucho más rentable. Y, bueno, la build que yo considero un poco rentable por ahora, para Doctrio, es Periscopio, Pesas y Piedra Pommes. Si te gustó este video, pues, dale like, y nada cuesta suscribirse.